El quinto en el ranking ATP es mucho más de lo que se puede apreciar en una cancha de tenis. Las últimas semanas fueron decisivas para Rafa Nadal y contra todo pronóstico se posicionó como uno de los posibles ganadores en el Roland Garros. Tanto es así que hoy se enfrentará en los cuartos de finales a uno de sus eternos rivales en el campo de juego, Novak Djokovic. El marido de Siska Pereyose jugará su puesto en semifinales a las 9 de la noche horas y, por supuesto, buscar la revancha del 2021 ante el serbio. Nos conocemos bien. Tenemos mucha historia juntos. Aquí estamos en Roland Garros. Es mi lugar favorito, sin duda. No sé qué va a pasar, pero lo único que puedo garantizar es que voy a luchar hasta el final, aseguró el tenista que ocupa la quinta posición del ranking ATP. A los reporteros que cubren el abierto de Francia, esta reflexión demuestra una vez más la filosofía de vida del deportista. Si bien comenzó desde muy pequeño en el campo de juego, durante su carrera deportiva tuvo que aliarse a la resiliencia y a la capacidad de superar constantes obstáculos. Gracias a su fortaleza mental. Sin embargo, hasta el momento, era un misterio cómo Rafa Nadal logró superar cada inconveniente y lo cierto es que el secreto del triunfo del esposo de Siska Pereyose ahora fue revelado. El de Manacor brindó su testimonio para Mejor Conectados, plataforma de telefónica que busca impulsar el potencial del mejor talento, como mejor sabe, conectándolo. En este contexto el ídolo de masa se sinceró sobre la fuerza mental y la autoexigencia necesarias para lograr llegar en el punto que se encuentra de su carrera profesional. El esfuerzo es la clave, siempre vale la pena. Mi éxito es no dejarme ir, buscar en todo momento la solución y formar parte de ese proceso de evolución. Hay que exigirle el máximo al rival para que nos gane. Yo no juego solo para mí, pero la autoexigencia que tengo sobre mí mismo es superior a la que me exigen otros. Y es que cuando hacemos todo lo que podemos cuando damos el máximo, no estamos obligados a más, explicó en una de las entrevistas más sinceras que concedió en este último tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!